Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural, ya el episodio número 76, y bueno, en esta ocasión vamos a platicar con una persona creadora, artista, que al final de cuentas, investigando un poquito su camino, me parece que tiene rutas alternativas y son bien interesantes, ¿no? Y que también hay que conocer porque cualquier camino te puede llevar al objetivo que tú tienes, ¿no? Al final de cuentas, creo que no es necesariamente ocupar un solo camino, sino que también es válido estar viajando y caminando diferentes lugares. En esta ocasión vamos a platicar con Carolina Covian. Y bueno, yo súper encantado porque me parece que es una persona con muchísima información, conocimiento, además de talento y técnica y cuestiones más personales de ella. Estoy súper encantado de tener a esta persona. Caro, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ándale, perfectísimo. Bueno, Caro, vamos a comenzar el programa de la manera tradicional, ¿no? Estaba viendo tu página web y en tu semblanza pues decías que a los 16 años más o menos empezabas a tener tus primeras conexiones, intenciones de estar relacionada con las artes plásticas, con las artes visuales, ¿no? Y que después pues pasa un tiempo y decides estudiar algo que posiblemente y no tenga nada que ver con la plástica, ¿no? Pero eso me encantó, ver que estudiaste diseño de interiores y que luego te fuiste a una cuestión un poquito más como un máster en diseño y producción de espacios expositivos que dije, ah, no manches, qué buena onda, lo cerró muy bien la aventura. Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha sido todo este viaje, por favor, Caro. Bueno, sí, justo como comentas, yo a los 16 años emprendí este viaje de la vida. Unos talleres gratuitos en el Centro Cultural de mi ciudad. Yo soy de Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Y pues bueno, me meto. El chiste es que yo quedo súper encantada de la forma en que el profesor en ese entonces daba, o sea, enseñaba el arte de una forma muy libre. Entonces, siento que me atrapa esa metodología o no metodología al final, ¿no? Porque siento que el arte es justamente eso, es libertad, es mucha creatividad. Él nos enseñaba más que aprender a pintar o cómo agarrar el pincel o cosas. Nos enseñaba de una forma mucho más libre a cómo entender la pintura, cómo poder también expresarnos nosotros mejor y desarrollar la creatividad. Entonces, creo que esto es como el pilar fundamental de las artes plásticas o visuales y, bueno, de cualquier otro tipo de interpretación plástica. Y de hecho, lo tomo de la forma en que él enseña. Y de ahí, él me da la oportunidad de tener mi primera exposición individual ahí en el Centro Cultural Jaime Sabines, en el vestíbulo, a mis 17 años. Y justamente el otro día estaba viendo fotografías que, pues, realmente fueron trabajos como pequeños, todo muy improvisado, las María Luisa como de cartón, ¿no? Pero, pues, eso incentivó y también como me súper motivó para decir, sí, quiero seguir en esto, puedo explorar más. Y la gente desde muy temprana edad me empezó a comprar mis obras y, pues, no era la intención, ¿no? Yo creo que todos los que estamos en este ámbito artístico hacemos las cosas porque nos nacen, porque las queremos hacer de corazón. Y eso mismo hace que las personas, pues, se contagien como que de esta misma energía y, pues, ya puedan conectar con tu trabajo y decir, ¿sabes qué? Quiero tus servicios, quiero tu obra, véndemela. Y, bueno, ya después, para no hacerte el cuento tan largo, pues, no estudié pintura porque dije, si yo traigo esto, que lo puedo yo desarrollar con práctica, también con libros, investigando, sobre todo con experimentación, pues, entonces mejor estudio algo que lo complemente. A mí me gustaba mucho cómo todo el espacio atmosférico te hacía sentir. Y dije, bueno, ¿y si estudio escenografía? ¿Cómo por ahí va más o menos esto? Y, bueno, termina diseño interiores, que fue algo más comercial. Pero al final de cuentas, siento que mi obra tiene una gran influencia de diseño. Y muchas personas me lo han comentado. Tu pintura se ve que tú estudiaste diseño porque, no sé, visualmente se ve diferente a que si no tú hubieses tenido esas fases. Y creo que, o sea, siento que el aprendizaje luego siempre es como bien inconsciente, ¿no? Yo, pues, estudiaba y yo decía, yo no estoy aprendiendo nada. Pero al final de cuentas, el trabajo final va a hablar por ti. Y, pues, agradezco haber, pues, decidido estudiar eso. Después me voy a Barcelona a hacer un máster en diseño y producción de espacios expositivos, que ya ahí tenía como también más que ver con la obra, porque yo quería englobar de alguna u otra forma el diseño de interiores con mi pintura, de qué forma podían ellas como, pues, interactuar a un nivel como un poco más profundo. Y entonces este máster fue igual. En el taller de artes plásticas, eran unos profesores de la Politécnica de Catalonia, de allá de Barcelona, que tipo como que unos profesores así rebeldes que dicen, no, nosotros queremos hacer nuestro propio máster, tenemos nuestras propias ideas. Entonces lo hacen en un centro justamente cultural de allá, el CCCCB. Y, bueno, nuestras clases eran en el ático, así, sin asientos, casi, casi ahí con unos pools. Y los profesores también traían acá sus ondas como, tenía un profesor súper poético. Entonces, aprendí muchísimo, pero no te esperas que un máster sea así, ¿no? Tú dices, no, voy a ir y voy a anotar con mi libretita. También porque en ese espacio también tenían salas de exhibición. Entonces nos metían ahí en las salas de exhibición y nos enseñaban como las luces, interactuaban con la obra y cómo hacer para que no hubiese sombras. Entonces, pues, fue realmente una experiencia como inolvidable. Y después de eso regreso a México y sigo desarrollando mi obra. Y hasta hace cuatro años yo digo, ya no quiero nada de diseño interior. Así me retiro de diseño interior. Siempre he amado y ha sido mi pasión, es la pintura. Y yo siento que, pues, no sé, a lo que te quieras enfocar, te tienes que enfocar en su totalidad y ponerle toda tu energía para que vaya creciendo, ¿no? Porque sí, estás como que en diferentes cosas. O sea, sí lo puedes lograr, pero igual como que es más complejo. Entonces, hace cuatro años yo he decidido totalmente ya en el 2019 abandonar todo, lo de diseño interior y quedarme nada más con la pintura. Entonces, he visto también como mi trabajo se ha, pues, también evolucionado. Porque ya estoy más metida. Ándale, qué aventura tan genial, ¿eh? Que de hecho vamos a tratar de profundizar en eso, en esto último que decías. Porque estaba escuchando todo, 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 absolutamente todo. Y decía, sí, definitivamente, este, Caro pensó muy bien, este, qué estudiar de licenciatura y luego en su máster. Y precisamente, definitivamente veo que te divertiste, que aprendiste, este, montones. Pero al final de cuentas, eso me temía. Dije, lo pensó. Y la pasión es otra cosa. Entonces, este, eso es donde quiero profundizar un poquito. ¿Cómo fue toda esta aventura, entonces, de haber estudiado la licenciatura y el máster? En relación con el arte, o sea, ¿te separaste un poquito, te alejaste? ¿Cómo fue más intermitente tu relación con la pintura, con lo que haces? ¿Cómo fue todo ese periodo de, pues, de profesionalización, ¿no? Al final de cuentas. Bueno, creo que siempre lo traté de llevar en conjunto. Porque nunca dejé de pintar mientras yo estudiaba a la universidad en Puebla. Hice otra, hice mi segunda exposición individual con, pues, mis recursos, con mis ahorros. Siempre he sido la idea de que no esperes a que alguien te ayude. Tú hazlo. Y así estudiaba, estaba haciendo la segunda, la segunda exposición. Y recuerdo que un día puse en Facebook así de, alguien, alguien así, como que antes era yo muy aventada, ¿no? Y así de, alguien me consigue un lugar donde exponer aquí en Puebla. Y un amigo que estudiaba Derecho, justamente allá en Puebla, en la Libra de Derecho, me dice, oh, y me escribe y me dice, oye, yo soy el coordinador de no sé qué, ahorita como de los alumnos. Y quiero como meter nuevos eventos, como más culturales. Entonces, estaría súper bien una exposición tuya. El chiste es que expongo, ¿no? Expuse ahí en la Libra de Derecho, pero como era un inmueble, pues, histórico y antiguo, no podía yo clavar nada en las paredes. Pues, ellos no tenían caballetes, entonces, era como, ideátelas tú de cómo lo vas a hacer. Y, pues, conseguí unas cajas de cartón gigantes, las pinté de negro, les puse como unas bases, y ahí, como que los, eran como los soportes. Ahí tengo fotos, y, este, fue como bien interesante, pero, pues, nunca dejé de la pintura a un lado, porque sabía que era importante para mí. Y, pues, de alguna u otra forma, te digo que, yo creo que todos los conocimientos que iba adquiriendo de la universidad, los iba poniendo también en práctica, en, pues, la teoría del color, que te enseñan, las formas, y más, y aparte que a mí me encanta... Siempre, entonces, yo me compraba muchos libros, y, este, para ver como el significado de las formas, todo eso como me súper llamaba la atención. Y, y creo que el diseño me ayudó también mucho en cuanto a la composición, porque, me dicen varias personas, es como que la composición tuya, o sea, ya, ya, como que ya en automático lo haces. Y, pues, y, obviamente, pues, hay diferentes tipos de composición, ¿no? La central, la simétrica, y entre la simétrica también hay otras, pero, pues, ya lo vas haciendo como que así, en medio automático, por tanta práctica que no dejas de, de realizarlo. Y, bueno, el máster, pues, también me ayudó a decir, o sea, sí me quiero dedicar, porque está, está interesante esta parte de producción de tu propia exposición. ¿Cómo, cómo, cómo vas a apuntarlo? Que esto ya es un poco más de museografía también. ¿Qué quieres? O sea, porque la obra y el espacio para nada están, o no deberían de estar separados. Deberían de ser también, o sea, un solo lenguaje. ¿Y qué quieres comunicar a través del espacio para que tu obra... Claro, todo, todo esto que pudiste compartir sobre los aprendizajes y la relación que tenías con el arte mientras estudiabas diseño de interiores y, este, y aparte el diseño y producción de espacios expositivos. Me parece muy interesante la aventura y, y qué chido que pudiste, por ejemplo, no solamente estudiar esas dos, este, situaciones, sino que también las estudiaste fuera del estado, ¿no? Cosa que también, pues, cambia de alguna manera la perspectiva y los aprendizajes, pues, son diferentes. Y, y todo eso, al final de cuentas, yo siempre he pensado que recae en, en las cuestiones creativas, ¿no? En las cuestiones de, de creación. ¿Cómo has ido formando tu, tu propio estilo, este, Caro? Porque, así como decías, ¿no? Este, se repitieron algunos patrones, este, con algunas personas que, que te formaban, ¿no? Que te, te, te daban libertad, te decían, mira, esto en realidad no importa tanto cómo, cómo lo hagas, pero haz, hazlo de manera que te guste. O la manera en que te lo, te lo decían, pues, este, tú capturabas, este, la información y podías, este, transmitirla, ¿no? Entonces, ¿cómo has ido, este, trabajando tu estilo propio? Porque también mencionabas esta cosa que, que, que decían, ¿no? Sobre que tenías como una especie de, de, de visión ya muy de diseño, de diseño, ¿no? En el que trabajabas así con, con tus pinturas. Y he visto, este, diferentes trabajos en los que están separadas las obras y las acomodas de diferente manera. Y digo, guau, o sea, o las pensó así o cómo lo pensó de manera original, ¿no? A mí me hace, este, hacerme esas preguntas y muchas otras, ¿no? Y además de que compartes en tu, en tus cuentas, por ejemplo, parte de tus procesos creativos, ¿no? Cómo es que vas, este, con tus movimientos, este, un poco rítmicos, dancísticos también. Yo lo, yo lo veo así cuando, cuando compartes ese tipo de procesos. Este, ¿cómo has ido generando todo esto? Cuéntanos. Bueno, pues, ha sido un progreso, una... Una búsqueda, siempre digo que, que lo que tú hagas allá afuera, externamente, como lo proyectes, siempre va a ser como en el estado, en qué estado tú te encuentras interiormente o como personalmente. Y creo que mis obras siempre han, pues, como proyectado esto. Es bien interesante porque... Pues así, recuerdo que mi primer profesor, el de Jaime Sabines, nos decía, pinten lo que sea, ¿no? También de ahí nace mi estilo, porque como nos enseña desde una forma muy libre, nunca nos dice qué pintar. Entonces, eso es como que bien importante, siento, cuando quieres comenzar a explorar este mundo, pues, artístico, en todos los sentidos, ¿no? Danza, fotografía, o sea, lo pongamos artístico, porque ese es lo que tú quieres expresar, pues, tal vez no tiene forma, tal vez no tiene una forma definida. Y, sobre todo, yo siento que las emociones y los sentimientos, pues, no tienen una forma definida. Al final de cuentas, son aspectos como muy, ¿cómo se podrá decir? Que no se pueden tocar, no se pueden ver, solo se pueden sentir, y al final de cuentas, siento que eso es energía, eso es la energía. Y, entonces, también existe este otro tipo de lenguaje, ¿no? El como, el que no se tiene que definir con caritas y boquita. Lo que estamos haciendo, siento que a mi ser le gustó eso, porque ahora sí que el gusto se rompe en, ¿cómo? ¿Cómo dice el dicho? Género. No, pero mira, fíjate que todo lo que estás diciendo, este, sí tiene mucha relación, porque estaba viendo, este, tu cuenta de Instagram, y empiezas, ¿no? En tu descripción, con algo que acabas de mencionar, ¿no? Lo indecible, lo abstracto, y es parte de tu obra, pero continúa contándome, por favor. Y, bueno, yo hasta hace unos años, yo no sabía, la gente me preguntaba, ¿por qué haces abstracto? A esa pregunta, y hasta un poco yo decía, creo que soy un fraude, porque no te puedo responder, ¿no? A mí me lo, yo me lo decía a mí misma, y a mí que me encanta siempre como cuestionarme, y ver la raíz de todo, y analizarlo, y pues yo soy bien autocrítica conmigo, lo he sido, y aprendí también a ya no serlo tanto, porque hasta cierto punto, ser tan autocrítico contigo, pues te encasilla y te limita, y no puedes explorar otras formas de ser, y de expresarte también, entonces, creo que es importante como, sí tenerlo en cuenta, pero... Y, bueno, hasta después me di cuenta de que, ¿por qué yo hacé abstracto? Pues porque mi forma de, pues, de aprendizaje fue en base a eso, en base a la libertad, y siento que el abstracto es libertad pura. Y, y pues como que me gustó, me gustó explorar como estas formas y formas, sobre todo, yo siempre digo que en mi trabajo, me gusta explorar como, de qué van los colores, las combinaciones, qué... ¿Qué pasa con brochas o pinceles? También me gusta utilizar jaladores de agua, espátulas gigantes, y así. Entonces, ¿qué pasa cuando tú pones dos colores juntos? ¿Cómo actúa el material con cierto tipo de herramienta? Todo eso genera como ciertos efectos visuales, que a mí me gusta, me gusta como encontrar efectos visuales, que me llamen la atención y que quiera quedármelo supiendo todo el tiempo. Entonces, también esa es otra parte de mi trabajo, que... También es parte de... Y... ¿Y cuál era la pregunta? Porque ya... Ah, es sobre tu estilo, que cómo lo has ido generando a lo largo del camino. Ok, y entonces, pues, siempre fui así, y yo decía, ¿por qué no me gusta este lado más real? Real, el realismo, o la figuración, que sí los hago, ¿no? Estoy peleada, pero, pues, obviamente, como no lo hago siempre, me tardo más en hacerlo, y... También yo decía, es que no me gusta como que... Nunca me ha gustado, o sea, soy de una persona... La verdad que no me gusta es también allá afuera, es como, no me gusta dibujar algo que ya existe, ¿no? O sea, yo quiero crear cosas que no existen, o sea, quiero ser muy original. Entonces, que también, bueno, está el surrealismo, que es una fuente, es un movimiento también súper bonito, pero como que no me interesaba tanto explorar ese tipo de... Pues, de lenguaje, porque al final todo es un lenguaje. Me gustaba más explorar como... Porque no me gusta dibujar, ¿no? Porque no me gusta dibujar, porque justamente es... Sigue la forma, no sé qué, o sea, es mucha metodología que no... A mí, yo no soy de ese tipo de persona, pero sí lo puedo hacer, de repente, me gusta, por ejemplo, hacer nubes, cielos... Ahorita estoy haciendo un bosque, y está bastante figuración. Entonces, no, tampoco estoy peleada, pero me gusta como ya trasladarlo mucho a mi estilo. Y, pues, como que darle voz a este movimiento más abstracto, que siento que es bien interesante, que también lo tenemos un poco, no sé, pero como desvalorizado el abstracto. Pensamos que nada más son manchitas, que así podemos agarrar la pintura y hacerle así, y ya, o sea... Obviamente, mi parte es una corriente demasiado expresiva. Sin embargo, a mí me gusta también explorar esta otra forma más... Tanto de técnica, como también de discurso. Y no solamente hacerlo así por así, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo hago una manchita, esa manchita tiene que estar perfecta. O sea, soy perfeccionista, a pesar que soy abstracta. Entonces, ahí tal vez también hay como un contraste. Pero sí, soy como bien exigente en mi... Abstracto y, pues, como todo, ¿no? Entre más detalle, pues, mejor se va a ver, más calidad. Y yo cuido muchísimo eso. Y como te digo, siento que cada vez le he agarrado la onda a lo que hago, pero no me gusta encasillarme. O sea, no me gusta decir, ya, este estilo... Porque dentro del abstracto hay muchos estilos. Y yo siento que yo tengo muchos estilos dentro de mi abstracto. Y no me gusta tampoco encasillarme de, ya encontré este estilo. A la gente le gusta, ya, solo voy a hacer esto, ¿no? ¿Por qué no? Porque siempre me gusta como estarme retando a mí. Y digo, ok, sí puedo introducir ciertos elementos que utilicé en alguna obra. Pero, ¿qué de nuevo va a tener esta obra? O sea, ¿qué...? Porque yo siento que el presente siempre es innovación. Y siempre estamos en constante cambio, en constante descubrimiento. Y esto también tiene que ir acompañado de, pues, de tu obra. O sea, tiene que tener, pues, el mismo lenguaje. Y, pues, es muy divertido. Ahorita ya es muy divertido. Porque en algún punto yo me bloqueaba mucho. Y así comentaba una obra. Y era, ya no sé qué hacer. Está súper bloqueada y ya no me gusta. Entonces, pero es parte de, ¿no? Es parte de aprender también tener estos ciertos bloqueos. Y hoy en día siento que ya una obra la acabó muy rápido. Cuando antes me tardaba mucho tiempo, ¿no? Y es, y todo. La experiencia. Perfectísimo. Qué genial, este, qué genial, este, Caro, la manera en que cuentas toda esta aventura. Este, y me gusta cómo lo terminaste. Me gusta cómo terminaste la, el, la, la parte esta del estilo. Porque la manera en que la preguntaba antes, ese, ese tópico era, O sea, el estilo propio es algo que se encuentra o es una búsqueda eterna. Pues, es algo que siempre está cambiando. Y, efectivamente, pues, qué chido que tengas esa, esa visión, este, Caro. Este, me parece súper interesante. Y, de hecho, me parece que invita muy bien a, a, a este punto en el que me gustaría preguntarte acerca de, del sentido de tus creaciones. Porque, mira, en el, en qué sentido, en qué, de qué modo te lo pregunto. Te lo pregunto del modo en el que he visto que también en tus redes sociales, pues, no solamente tienes exposiciones individuales, o solamente trabajas tu proyecto artístico personal, ¿no? Sino que también vas a colaborar con otras personas. De repente, ah, bueno, me chute este, este performance que hicieron en colaboración con Hostel. Este, que también tenemos su episodio con, con, con este compita. Sí, ya lo, sí, sí, lo vi también. Ahí vayan a verlo las demás personas que, que no lo han visto o escuchado. Este, y entonces me pone, este, a, a, me hace, me hace preguntarme muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es el sentido de, de, de cada creación que, que hace cada artista? Porque, por ejemplo, Licha Matita nos comentaba en el 75, que, por ejemplo, ella que hace libros infantil, ilustración infantil y todo eso, este, pues, considera muy bien con quién colaborar, ¿no? O sea, si su estilo va con el estilo de otra persona, de este colaborador, colaboradora, etcétera, ¿no? O sea, digamos, llega a un punto en el que dice, bueno, pues, hay que, este, mediar, ¿no? Por dónde, este, regar o esparcir mi arte, ¿no? Entonces, este, ¿cómo has hecho tú esta, esta cuestión de darle sentido a tus obras, no? Porque, pues, al final de cuentas, es darle sentido a una colaboración, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene que yo llegue a trabajar con, con esta persona y hasta dónde vamos a llegar, no? O, o, ¿cuál es el producto que vamos a realizar? ¿Cómo ha ido, este, cargándose de sentido tu, tu arte en, en todo este tiempo? Claro, pues, eh, yo siento que una colaboración, sí tienes que admirar el trabajo de la otra persona, y yo lo he hecho siempre así, eh, y, bueno, eh, muchas veces, no solamente es, eh, pues, de pintura, sino de otros ámbitos, a mí me encanta la música y siento que mi, mi pintura es, eh, tiene muchísima influencia de la música, entonces, me, siempre trato de involucrarnos del, justamente, me gustaba mucho lo que estaba haciendo, como estos sonidos atmosféricos, pues, creo que le van muy bien a lo que yo hago, eh, y aparte que a mí me gusta mucho ese tipo de música, entonces, cuando me empezó a mostrar lo que estaba haciendo, yo dije, ay, o sea, como que los dos nos conectamos a nivel, eh, pues, de, de nuestro trabajo, y justo él fue el primero en decirme, oye, quiero, este, utilizar algunas pinturas tuyas para ponerlas de cover en mis primeros álbumes, y le dije, sí, claro, así, porque, pues, siento que cuando admiras a alguien, o sea, lo, lo das, pues, no es como, claro, que salga en tu álbum, y, pues, los primeros tras mías, en blanco y negro, y ya después, eh, se me ocurrió, ya traía esta idea de que yo quería como que alguien estuviera tocando como, mezclando aquí, como electrónico, porque a mí me encanta esa música, mientras yo pintaba algo, y, pues, se dio con Hostel, que Hostel, eh, pues, también utiliza otros instrumentos en vivo, y que los combina, y, pues, para mí, la música en vivo, y también los instrumentos que suenecador, pues, también, genial, ¿no? Y, pues, así se dio esta colaboración, que estuvo muy interesante, la verdad, y, sí, no estoy total, o sea, estoy siempre muy abierta a las colaboraciones, pero sí, tienen que tener algo que yo diga, obviamente va a complementar, este, nuestros trabajos, y, también, que, tanto ellos, como yo, pues, como que apreciemos nuestro arte, y, si, como de hacerlo, lo vamos a hacer increíble, ¿no? Y salió muy bonito lo que, lo que pasó con Hostel, realmente los dos quedamos como bien satisfechos, y fue una experiencia, o sea, más allá de que para las personas, eh, siento que para ambos, por cada quien, fue una experiencia, como muy íntima, eh, estar pintando con su música, o sea, y a pesar que había gente ahí viéndome, que luego me da nervios, que me vean pintar, pero fue como... Bueno, ha sido por tener otra vez, ¿no? Entonces, y, y ese tipo de colaboraciones, como siempre, me gusta como innovar, no quedarme solamente en la pintura, y tal vez nos falta mucho en, en este aspecto, pero sí, siento que eso es parte importante de mi proceso de creación, siempre estar innovando, de alguna u otra forma, la última, bueno, tuve mi exposición en Chiapas del Corso, ahorita en marzo, y entonces, eh, las piezas más grandes estaban como musicalizadas, entonces tú llegabas, veías la pieza, y al lado había un código QR, con la semblanza del músico que había realizado esa pieza, exclusivamente, en la pintura. Entonces, eh, fue interesante, ahorita en agosto, eh, voy a llevarme esa, esa exposición a Corazón Borràs, y van a ver otras piezas más grandes, igual con otros amigos músicos, que, que me van a ayudar a musicalizarlas, y pues está padre, ¿no? Estar viendo la obra, y tener como tus audífonos, y sumergirte como en otro mundo, entonces, está interesante. Qué genial, eh, este, qué buena onda, este, todo esto que, que mencionas, este, Caro. Pasemos a las, a las preguntas finales, eh, son preguntas muy concisas, ¿cuál es tu color favorito? Eh, me gusta mucho el azul, por ejemplo, este que traigo, allá también estoy haciendo una pequeña obra, el turquesa, me siento que son colores muy envolventes, que los ves, y que te atrapan, pero que te generan como mucha frescura, y te recuerdan al mar, ¿no? Que, que rico. La neta, que rico. Este, ¿tu animal favorito? Ay, mi animal favorito es, va cambiando lechuzas, o los búhos, siempre he tenido como mucha curiosidad, como por ese tipo de animales, y dicen que se me hacen como también súper bonitos. Ok, perfecto. Este, a ver, ¿tu música preferida? Pues mira, hay muchos géneros, pero creo que puedo decir que la electrónica más suave, como tipo, el ambient, o el chill, o como más tranquilo, o sea, ese tipo de música, así de, a mí me súper atrapa. Y si tienen voces, como muy suaves también, con un beat, acá como, ya eso, eso me gusta mucho. Perfectísimo. Este, ¿cuál es tu primera obra? Si la recuerdas, si está ahí por algún lado en internet, o si ya fue destruida, eliminada, olvidada, esa obra. ¿Cómo es? ¿Cuál? ¿Cómo era? Cuenta, tu primera obra, la que consideres tu primera obra, cuéntanos cómo es, si se encuentra en internet, o ya fue eliminada. No, nunca la subí a internet, no había internet en esa época. Ah, bueno, al menos yo no tenía computadora. Pero, hasta hace unos años la encontré, y mi primer cuadro fue así como pequeñito. Yo, utilicé colores cálidos, que eran amarillos, naranjas, rojos, y hice como un bosque, pero como con, o sea, delineado de negro, pero como súper fluido, aquí con un polibrí, o sea, sí se veía que, ¿qué te metiste, Caro? Eso fue mi primero, y pues no, yo no me había metido nada. Ándale, perfectísimo. Que quede claro, que quede claro que no había nada, más que imaginación y creatividad. Este, a ver, este, el siguiente punto, Caro, es un espacio que les damos libertad de decirlo, lo que quieran, como en todas las preguntas, obviamente, pero el siguiente espacio siempre lo ponemos como una recomendación. Así lo anoto siempre. Este, y lo que pueden hacer ustedes, pues, es recomendar una película, una canción, un artista, etcétera, o puede ser algún mantra, algún mensaje, este, que ustedes necesitaban escuchar en algún momento, o que escucharon últimamente, y que les cambió la vida, que les dio, este, pues otro ritmo, ¿no? Este, algo quizá también que tenías ganas de compartir, y que yo no te di la pauta para preguntarte, quizá también puede ser. Este, entonces, nada, este espacio, compártenos algo, Caro, por favor. Pues, bueno, podría ser como un consejo, tal vez, de que experimenten mucho, sea lo que sea que hagan, experimentenlo mucho, y no tengan miedo de experimentar, porque a mí me pasaba mucho de que, o sea, me dieron ese consejo de experimenta, y yo decía, pero es que voy a desperdiciar papel, ¿no? Como que yo ya quería hacerlo, como para que ya fuera el resultado final, pero para el resultado final tienes que tener, pues, muchos procesos anteriores para llegar a algo, y cuando yo comencé a experimentar, una, se me fue el miedo, este, dos, también empecé a ver otras, otras formas de pintar, con otras herramientas, y no quedarme solamente con lo que tenía, que era el consejo. Este, también comencé como, pues, a buscar otros tipos de estilos, sin querer. Perfeccionando. Entonces, experimentar para mí es de las cosas primordiales cuando estás comenzando, porque eso te va a llevar a, y a que no te frustres también, porque sabes que al final estás experimentando, ¿no? Entonces, son experimentos, y muchos de mis obras finales han sido experimentos, de que, ah, el experimento, y ya así de, de mis obras más así que a la gente les gusta, que dicen, wow, han sido experimentos al final de cuentas. Entonces, también tú no sabes, ¿no? ¿Qué experimento va a ser tu pieza maestra? O una, o alguna obra que tú vas a decir, yo con esta obra tuve un encuentro, o diferente, y de ahí me conocí yo más. Entonces, creo que es importante, y que no solo se quede en la experimentación como del papel y de la pintura, sino también de otros ámbitos, como, o sea, no sé, tal vez a mí, bailar, meterte a clases de baile, tal vez pueda ayudarte a que pintes de otra forma, o meterte a, o sea, cualquier cosa que te sensibilice más, pues, creo que puede ayudar a tu trabajo y a tu proceso creativo para que se haga como más rico, ¿no? Y no quedarte solamente, pues, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Qué buen consejo, ¿eh? Este, qué genial, este, esto de invitar a la, a la experimentación, qué perfecto, este, qué perfecto mensaje, la verdad. Bueno, antes de, de finalizar el episodio, este, Caro, compártenos, eh, tus redes sociales, dónde podemos encontrar tu trabajo, las noticias sobre los eventos que vayas a hacer, las exposiciones que vayas a tener, colaboraciones, etcétera, dónde podemos enterarnos de tu actividad. Bueno, en mi, mi Instagram, y mi fanpage de Facebook, son carocobian.a, eh, cobian es mi apellido, y mi página web, es igual carocobian.com, eh, y, eh, el, 4 de agosto, va a ser la próxima exposición, que es la de adentro, la llevo a corazón borrás, con otras pies, pero ya saldrá la, la invitación, también, y pues cualquier duda, igual lo pueden escribir en inbox, este, en Instagram, yo les contesto siempre, estoy como, al pendiente de cualquier cosa, soy muy accesible, de, para todo, ¿no? Y, y pues nada, muchísimas gracias por, por la entrevista. Ándale, este, pues nada, vamos a seguir a, a Caro en sus redes sociales, a, a preguntarle alguna duda sobre creaciones, quizá, pues es, este, en realidad sí es muy accesible, este, Caro, es una, es de las personas que dije, no, me va a responder desde, después de dos meses, ¿no? Y, y no, efectivamente estamos grabando, este, es de los episodios que, que más rápido estamos grabando, este, en cuanto a, cuestión de agenda y, y grabación. Entonces, este, nada, muchísimas gracias, Caro, por, por tu tiempo, por compartirnos todo lo que nos compartiste, yo, eh, verdaderamente estoy encantado de, de haber escuchado todo lo que, lo que compartiste, me parece muy interesante, y nada, este, para las personas que llegan hasta este punto del episodio, que lo escuchan, que lo ven, este, pues denle like, compártanlo, comenten qué parte les gustó, este, de todo lo que dijo, eh, Caro, y bueno, este, nada, nos vemos en una próxima ocasión, hasta luego. Nos vemos, adiós, gracias.